Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las premios del sector ganadero de esta semana. Platicamos en exclusiva con Pablo Sherwell, analista de Rabobank. Nos habló del superpeso y su impacto en las exportaciones de cerdo y res, que debido a la inflación y las tasas de interés del Banco de México han caído un doble dígito a lo largo del año. El GCMA reportó que hasta julio México aumentó 21% la cantidad de carne de res que importó de Estados Unidos, con más de 46.500 toneladas. Nuestro país es el cuarto destino más importante del país norteamericano. Ganaderos de Durango anunciaron que en 2024 serán inspeccionados por el USDA. Esto con miras a ratificar su estatus sanitario para continuar exportando bovinos a Estados Unidos. Hasta julio, según el GCMA, México ha posicionado 75.800 cabezas en el país vecino. El PIB agroalimentario mexicano cayó 1% durante el segundo trimestre del año, según informó el GCMA de Juan Carlos Anaya. Esto reflejaría, independientemente de su valor de 2.1 billones de pesos, el término de una racha positiva. Rabobank publicó su análisis del tercer cuarto del año para la ganadería. La Agenda Medio Ambiente, Recursos Naturales y Emisión de Gases de Efecto Invernadero se instó a las empresas a sumarse a estos compromisos de forma voluntaria. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.